¡Hola, hola, 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 Genchirina! ¿Cómo les va? Ay, mi público amado, os amo. Os amo, mis amores. Hoy tenemos un programa recargado de energía como el día. Por eso me puse este atuendo especial. ¿Les gusta? ¿Eh? Miren cuántos colores acá. ¡Epa, epa, epa, epa! Sí, me vine especialmente vestida así para mostrarte todo esto. Mirá. Le trajimos escultura en madera. Sí, hay un escultor que es un genio que talla algunas figuras que son así en madera y quedan espectaculares. Mirá. ¡Suscríbete al canal! 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 En mi época, mejor dicho, en la época de ustedes, de allá atrás, los chicos, sí, sí, de Ramiro, del Tor Jacinto, ¿se usaban las tortas? Obviamente, el bizcochuelo, el durazno, ¿viste que le ponían durazno, dulce leche y crema? ¿Qué es eso, mi amor? Eso fue un invento y quedó, no sé. Y un par de confites. O si tenía velita, mi amor, era un espectáculo. Ahora avanzó todo, ¿sí? Hasta la gente que hace tortas, no sabe si estás comiendo una torta, un papel higiénico, un carrito, ¿qué estás comiendo? Mirá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, María Marta, María Marta, querida, te tengo que contar algo impresionante. No, no, no lo vas a poder creer. Si hay un lío terrible con esta aplicación nueva, con TikTok, sí, en algunos países hasta está prohibida. ¡Ay! Pero no importa, porque nosotros somos un programa adelantado, que tenemos los mejores videos, esos que nunca viste ni podrás ver. Obviamente, con todo este lío, nosotros lo tenemos, sí, acá, enredada. Mirá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ah! 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 Ok! ¡Ah! ¡Ah! No, no, no. No, 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 no. Y volvió un clásico de la ecología. Sí, volvió el hombre arbusto. ¡Bú! FATALITY Happy birthday! Oh, my God. Oh, my God. Sorry. Oh, my God. 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 Ay, a mí me encanta maquillarme un poquito, ¿sí? Sí, por supuesto, un brillito, una cosita para estar mejor, ¿eh? Lo que pasa es que no entiendo cuando la gente se pinta. Porque hay una diferencia entre pintarse y maquillarse. Dicen pintar, pintar las puertas. Sí, sí, pero hay mucha gente que se pinta la cara también. Y ahí me pregunto, ¿es ético maquillarse tanto, ¿es ético maquillarse tanto, lo dejo a tu criterio, mi amor, mirá. Y así, por supuesto, un brillito, ¿sí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, te voy a contar una historia muy tierna, muy especial y muy hermosa. Resulta que una mamá elefanta ayuda a su hijito a levantarse porque es tú no podías. ¿Quieren verlo? ¿Quieres verlo? ¡Ay no llores Ra! ¡No llores! ¡Suscríbete al canal! 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 Un banco, ven ¿Y cuál es la risa? Nunca vi todo atracador, eh El banco que está ahí adentro se rolla El banco que está ahí adentro se rolla, tú sabes ¿Está abierto? ¿Eh? No, ¿está abierto? ¿Está abierto? O sea, que podemos ir ahora mismo y hay mucha gente, ¿no? Ven con nosotros, chamaquito, ven Ven tú, ven, que tú trabajas ahí, ven Para que nos ayude, nos hace una vuelta Un golpe, mi amor, un banco por aquí Oña, ven acá ¡El diablo! Y llegamos al final de nuestro programa Pero antes de despedirme, momento del chiste Sí, ¿sabían que ayer me compré marcadores, regla, papeles, lapiceras? ¿Por qué? Porque son útiles No me cierres la cámara, escuchame bien No me cierres la cámara Nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal con mucho más de regada ¡Abrí la cámara! Te trajimos escultura en madera, ¿sí, mi amor? En realidad es una escultura en... Y no sé por qué la gente enseguida te dice ¡Vos dale con el bastón de madera! Sí, porque parece que la madera Eso Ya sabes, sabes, el que no, repite Mirá, te voy a decir una cosa En un... Dale, va, no Te voy a contar la historia muy, muy linda Y muy tierna De una mamá elefanta Que ayuda a su hijito Sí, a levantarte Porque no podía La... La... No, 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 no.